Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Nena, tienta a la jugada Que yo quiero contigo y tú quieres contigo Ey, ya le ponte a mí, follow me, doy life for me Yo estoy pa' diga, tú estás olí, mándame tu vino De lo que se te arrimo, destricto Conmigo esa gata se escapó Yo en su casa, a mí yo lo noto Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Gata pone el suelo en modo avión Tú mi loca y tú lo corrón Te supones pa' mí y yo por ti me tiro toda la misión Te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Nena, tienta a la jugada Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, ya le ponte pa' mí, follow me Tú eres life for me Yo tu rapí, gata, tú estás olí, mándame tu vino De lo que se arrimo, destricto Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Otra noche dándote